El juicio que se llevaba acá hoy se difirió a petición de la defensa, de la acusada, porque se está esperando una decisión de la Corte de Apelaciones que no ha llegado, esperemos llegue pronto. Fue difirido para el 18 de octubre a las 2 y media de la tarde. El llamado a apoyarnos, no digo apoyarme porque, bueno, apoyarme también a mí, pero apoyarnos a todos los que estamos acá ha sido un camino duro, dos años y medio más o menos, mucha ansiedad pues también, porque uno llega y se posterga. De modo personal veo una situación ahí de boicot, una situación desde hace ya mucho tiempo, de parte de cierta gente, de la fiscalía y, bueno, hay gente que ha apoyado de muy buena manera y hay gente que no. Primero que nada no fueron protestas espontáneas, como se dan en Chile, digamos, en otros países. Fueron una protesta organizada, con gente pagada, con gente que le daban incluso drogas, ¿entiendes? Les daban comida. Entonces era una situación creada para generar desmedro y generar miedo a la población. Y puntualmente a la población chavista, porque sabemos que la gente de izquierda aquí no puede salir a la calle porque era agredida. Entonces, bueno, la justicia pues tiene que estar, no hay perdón, sin justicia no hay perdón. ¡Vamos! Gracias por ver el video.